Música Vamos a aprovechar a atenderlo por acá. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Freddy Enrique Castellanos. Ah, sí, aquí está la lista, Freddy. Sí, señor. Bueno, Freddy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido a esta exposición de Casa Viva. ¿Cuál es tu obra para irnos hacia allá? Bueno, aquí, por ejemplo, ¿cuál? Este es este pequeñito, el gato. Ok, ok. ¿En qué técnica? Esta es acrílico, sobre lienzo. Sobre lienzo. Sí, es una especie como de precolombino, más o menos. Ok, ok. ¿Y cuántos, en esa misma técnica, qué más arte tienes? Aquí están las otras obras. Venga, lo seguimos. Vamos a seguir aquí a Freddy. Aprovechemos lo que está. Agarra en blanco y negro. Los dos, con el blanco y con el negro, se sacan varias tonalidades y este es el resultado. Freddy. Señor. ¿Dónde aprendió toda esa técnica, esa parte artística? Ah, bueno, yo… ¿Cómo ha sido usted un artista aquí? Yo llevo ya bastantes años en el arte, fui un ex alumno de una alumna de David Mansur, llevo 34 años pintando, pero aquí me llamó la atención Casa Vida porque con el profesor Leonardo Duquino, él me invitó y me llamó la atención mucho y dije, no, pues yo participo porque me gusta mucho el arte, todo lo que tenga que ver con la pintura, artes plásticas. Y es otra técnica, es algo que uno, digamos, tenía como oculto, como encerrado, como… no tenía como la capacidad de hacerlo, entonces simplemente lo que hace uno es renacer con el arte, ¿no? Maestro, vimos aquí ya que era el lienzo. ¿Esta en qué material está impreso? Esto está en cartón e ilustración. O sea, en un cartón y sobre eso… Sí, cartón, sobre eso se pinta un pincel y… ¿Usted hace esa obra? Sí, señor. Qué interesante. Esto también, esto es un… ¿Qué animal es ese? Mixto. Pero ahí se ve que tiene alas, parece un tigre… Es una combinación de diferentes animales, están en las patas de una rana, el cuerpo de un tigre, una oveja, la cabeza de una serpiente, una cobra, el cuerno de un rinoceronte, las patas delanteras son de un toro y las alas son de un águila. Es una técnica mixta. Sí, sí, además está como en relieve, ¿no? Sí, 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 está en 3D. En 3D, sí, señor. Sí, esa es la verdad. O sea, que eso ya nos está llevando el arte hacia el futuro. A otras… A otras dimensiones. Eso antes no… Yo me acuerdo que antes cuando Manzur o cuando Obregón o cuando los grandes artistas… Cada uno iba creando su nueva técnica. Sí, señor. Y lo que yo estoy viendo aquí es una creación totalmente nueva que yo nunca había visto en el arte. No se ha visto, pero lo que pasa es que como no tiene tanta salida, la gente casi no lo hace, casi no hace ese estilo de arte. Entonces el profesor nos dijo, hagan un collage como ustedes lo quieran hacer, con personas, con caras, con rostros, con cuerpos. A mí se me ocurrió este con los animales. Sí, y este dice como Dalí. Este sí es de diferentes artistas. Entonces aquí está Salvador Dalí, que es el bigote de Dalí. Sí, sí. El ojo del centro es de Dalí también. Sí. Está aquí el ojo de Enrique Grau. Sí. Este otro es de David Manzur. Sí. Aquí está la boca de Pablo Picasso. Ajá. La chivera de Escher, también es otro artista. Y aquí está el saco de John Miró. Y el cabello es de Luis Caballero, un artista colombiano. Una mezcla también igual en 3D. Eso lo veo también como en cartulina. Sí, señor, igual sí es el cartón. Y los cortes de todo ese material también están en qué. Yo los imprimí y los pegué sobre una cartulina para que quedara gruesito y le hice el corte con un mystery y luego lo que hice fue colocarle laminitas de cartón e ir ampliando para que quedara en diferentes volúmenes. Ahora, ¿eso se les enmarca también como un cuadro? Si se quiere desmarcar, se marca, claro. Si la persona lo compra y lo quiere tener en su casa, ¿lo enmarca también? Sí, claro, se puede marcar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es Marina? Bueno, ¿y qué va a tener marca? Bueno, también este es un homenaje a Salvador Dalí. Sí, se alcanza a notar la personalidad. Hay diferentes técnicas y este es el cuadro, el original se llama autorretrato blando. Ajá. Aquí hay cuatro técnicas. Está la parte del óleo, la parte del acrílico, la parte del lápiz pastel y el lápiz color. O sea, hay pastel. Hay cuatro técnicas acá. Volvamos a, maestro. La parte de acá de este lado, del ojo izquierdo. Sí. Está elaborado en óleo. 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 Ajá. La parte de aquí que se ve el trazo aquí, el corte, está elaborado en acrílico. Sí, qué chévere. Esta parte de acá está elaborado en lápiz pastel, lápices pastel. Y esta parte de acá está elaborado en lápices de color, los prismacolor. Maestro, maestro Freddy, pero ¿qué busca el artista cuando, usted como artista, cuando hace eso, qué quiere comunicar, qué quiere dar a conocer y por qué esa técnica tan chévere? Bueno, quiero dar a conocer, bueno, pues dar a conocer mi técnica, el conocimiento que llevo yo con el arte, la experiencia que llevo con la pintura y las enseñanzas que nos da el profesor Leonardo Duquino aquí en Casa Vida. Bien, bien, qué interesante. Pues uno ve esto y se sorprende. Venga, miremos el toro, es un toro, pero miremoslo. Sí, este se llama el toro de Falaris. A ver, ¿de qué consiste? También está pintado en acrílico y todo esto es acrílico. Sí. La vela representa la candela. La mano que aparece aquí es una mano que, a ver, en esa época, en la época romana, en esa época antigua, el emperador Falaris, que está en homenaje aquí el nombre de Falaris, Falaris, era un tirano con la gente. Yo quise hacerle un homenaje porque hemos sufrido mucho, la gente ha sufrido mucho con los tiranos, con la gente que tiene el alto poder. Entonces, él mandó a construir un toro, el toro de Falaris, casualmente, tamaño natural. Dentro del toro introducían a la persona y la quemaban viva. ¡Fenaz! Entonces, le colocaban por debajo, le colocaban candela para que el toro calentara. ¿El material de ese toro en esa época era bronce? En bronce, era bronce. Está hecho en bronce. Claro, lo calentaban y... Exactamente. Entonces, el calor lo que hacía era quemar a la persona. Entonces, ¿qué hizo el emperador? No sabía cómo probarlo. Entonces, el creador del toro, era Perilo, un escultor, fue el primer sacrificado con base al toro. El que creó fue el primer... ¿Víctima de su propio invento? Exactamente, él sí que fue víctima de su propio invento. Ok. Entonces, yo le quiero hacer un homenaje a todas las personas caídas con base al toro de Falaris. Bien. ¿Se puede vivir del arte, maestro Freddy? Sí, se puede vivir del arte. Es complicado, es difícil aquí en Colombia porque falta apoyo. No tenemos el apoyo y hay que, desafortunadamente, hay que decirlo, ¿no? Ahí no está el apoyo del gobierno y nosotros como artistas, pues, tratamos de sobrevivir con base a eso. Hay que hacer otros trabajos para poder hacer... Pero, maestro Freddy, cuando uno hace el recorrido de lo que usted ha mostrado, de verdad hay mucho arte en lo que se ve. Sí, señor. Y eso valdría la pena que hubiera mucha difusión sobre esos temas. Hay que hacer difusión. Porque cuando uno ve lo que acabamos de ver en las diferentes dimensiones o con las diferentes técnicas o con la historia que usted ha aplicado, pues, uno queda muy gratamente, uno quisiera tener un cuadro de esos en la casa. Es más, tocaría ponerle seguridad porque de pronto entra y se lo roban y se jode uno. Perdón la expresión a los televidentes. Ya el siguiente cuadro no va a quedar igual, siempre va a tener su cambio, nunca va a quedar el mismo cuadro. ¿Qué más? ¿Hay algo más que tenga? No, de los míos son solo esos, esos, ah, allí un retrato. Venga, lo miramos, miremoslo para no dejarlo, para no dejarlo... Este. Es un retrato, un retrato, un retrato de... O sea, en esa técnica tuvimos que hacerlo a color. Sí. Era, digamos, como calcar el rostro de nuestro modelo. Sí. En este fue el modelo del hijo, el hijo del profesor Leonardo. Sí. Fue mi modelo. Entonces nos tocaba representarlo y darle las... ¿Esa técnica es con qué? No, es lápiz color. Lápiz color. Lápiz color, sí señor. Esos son lápices de color, los prismacolor. Claro, que uno sabiendo lo utilizar, pues entonces da tonalidades, da sombras, brillos. Claro, claro. Bueno, y esta es la obra que tenemos acá, pero hay más obras suyas en algunas galerías. ¿Ya ha vendido algunas obras en algún lado? Sí. ¿O hacia dónde va el camino suyo en cuanto al arte? Son más personalizadas, o sea, es ya gente que me conoce y me hacen encargos de las obras mías. Y la idea es, la meta es en la Casa del Artista, en el SICA, presentar mi obra. Una obra que tengo yo ya totalmente diferente ya de los primeros cuadros que yo comencé a pintar desde 1993. ¿Y qué tecnología en esa época? En esa época esa técnica era mínimo de color, o sea, que son cuatro lápices, que es el negro, el carboncillo, el terracota, que es el tierra, el más oscurito, el sanguina, hola, y el blanco. Entonces con esos cuatro colores da uno el volumen y da el tono del color. ¡Ay, aquí hay otro cuadro mío! ¡Ay, mira! ¡El Cristo! No lo hemos visto ya. Ese es un homenaje a... ¡Venga, venga! Ese cuadro es un homenaje al gran maestro Velázquez, Diego Velázquez. Venga, lo miramos porque bien bonito está. Yo quiero que con la cámara miremos ese Cristo hecho, hecho... ¿Qué técnica está eso? ¿Es cartulina? Sí, señor, eso es en cartulina, en cartulina, es la técnica, está hecha con lápiz blanco, tiza blanca. Y ya simplemente es un homenaje a... ¿Y por qué a Cristo? ¿Por qué es un personal de la humanidad? Bueno, que Cristo es una persona que nos ha llenado a nosotros, nos ha dado una enseñanza grande con respecto a que Él no está muerto, Él siempre está con nosotros en nuestro corazón. Entonces, le quise hacer homenaje tanto al pintor como a nuestro creador, a Dios. Entonces, ese Cristo, se llama el Cristo, el crucificado se llama la obra. El Cristo, yo le cambié, le modifiqué. Me gusta mucho el surrealismo. Soy muy, la tendencia a mí es surrealista, en homenaje a Salvador Dalí y a los grandes artistas del surrealismo. Entonces, la parte mía, ¿qué fue? Lo convertí en técnica blanca y le coloqué las espinas y la espina se convierte en una tela blanca, que es la que está protegiendo a Dios, a Jesús. Entonces, esa es la técnica. ¿Y dónde más tienen las obras? ¿Dónde lo consiguen? ¿Aquí en Casaviva, cuando quieran buscarlo, lo encuentran para sus obras? Sí, claro, mi número telefónico. Sería como que, como darle a entender a las personas que ustedes lo pueden conseguir acá para cuando quieran estas obras de arte tan interesantes y quieran otro tipo de obras y que usted lo haga, lo consiga. Sí, claro, si quieren por encargo, pues a través de Casaviva me pueden ubicar. De la galería que quiera exponer su obra o del extranjero que quieran venir a conocer su obra, porque es bien interesante. La meta, por eso, como le digo, ya es en la Casa del Artista, que dirige la actriz María Eugenia Penagos. María Eugenia, sí. Sí, señor, entonces, ahí ya se habló con ella, entonces tengo que ir a hablar con ella directamente para cuadrar, para cuándo es la fecha de la exposición de mis obras, la que le había hecho. Bueno, estaremos pendientes si usted nos avisa. Sí, señor, claro que sí. Y va hasta el canal y que será para nosotros un placer hacer alguna cosa. Estaré informando para que ustedes asistan a la exposición. Bueno, muchas gracias. Para darme a conocer. Bueno, ¿su apellido cómo es, Freddy? Castellanos. Freddy Castellanos, listo. Bueno, estuvimos con uno de los artistas, vamos a entrevistar a otra artista que ya vino, que ya llegó. Yo quisiera empezar por la edad primero, por respeto a la edad, y después sigo contigo. ¿Te parece? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Su nombre cómo es? Luz Marina Acosta. Doña Luz Marina, muchas gracias por venir. ... y artes plásticas. Gracias a ustedes. Quiero hablar de algunos de los cuadros que usted tenga, me los puede ir contando. Bueno. Por aquí, a ver, ¿qué tenemos? Este. El de arriba. El de arriba, sí. ¿Ve esa qué técnica es? Esa es una a base de, ¿cómo se llama esto? Descarchado. Descarchado, sí. A base de descarchado, acrílico. Sí. Desvanecimiento de acrílico. Y como luces, como estrella, como un atardecer. Sí, sí, sí. Es cuadro abstracto, entonces lo que de pronto usted se imagina y lo que usted vea. Ok. Este es otro cuadro abstracto. ¿Esta qué técnica es? Me gusta, me parece tan bonita. Sí. Y tan artística que quisiera que fuéramos muy específicos en eso. ¿Sobre qué está impreso? Bueno, este es un cuadro abstracto de existencialismo. Ok. No, entonces la persona, lo que vea la persona, lo que se imagina. Hay personas que se imaginan dos monstruos, dos barcos hundiéndose. Parece que ahí hay un caballo. Sí, lo que la persona cae en el momento. Sí, eso es como muy subjetivo. Subjetivo, sí. Ok. ¿Y sobre qué está impreso eso? Sobre esto, es acrílico. Sí. Y está sobre el óleo. Sobre óleo no, sino sobre... ahora me olvido el nombre. Bueno, ¿cuántos cuadros de esta misma expresión ha hecho usted? Varios. Pero entonces ya los... ¿Y los venda o los comercializa? No. ¿A dónde los lleva? No, los he vendido a compañeros, a amigas, a eso. Pero así que las haya vendido a... a que haya habido exposición, no. Quiero hacer este más grande. Ok, ¿y el de las Carchao? En el Carchao. Claro, claro. Porque uno lo mire y ve harta luz ahí. Uf. Ok, ¿qué otro cuadro tenemos? Este, este, el de allá de las Amapuras. Vamos, vamos por allá y lo van a mirar. Bueno, aquí vamos conociendo, mirando el trabajo de... Recuérdeme otra vez su nombre, señora artista. Luz Marina Costa. Doña Luz Marina. Ve, tamborito ese, esos son amapolas. Amapolas. Pues aquí en Colombia hay mucha amapola, ¿no? Sí, 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 pero lo que dice más que todo es, conozco Holanda y he ido en mayo al cultivo de las amapolas. Eso es un jardín de Holanda, sí. Tengo un hijo allá hace 25 años. ¿Y qué hace por allá? Él es ingeniero industrial. ¿Y usted va y lo visita y aprovecha de hacer su arte? Aprovecho y entonces voy, miro y conozco. Entonces, eso lo, 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 lo extracté de los, de los dibujos y los cultivos y todo eso que hay allá. Ok. Bien interesante ese tema. Sí. ¿Este qué material está hecho sobre que está impreso, doña? Ay, ahora, no, ahora, parece que me olvidó cómo es el nombre de esto. Permítame un tico. Freddy. ¿Aquí Freddy nos va a quedar un poco? En este momento se me olvidó el nombre. Esto, esto no lo hicimos, esto lo hicimos, la base de esto es qué. ¿Acrílico? No, no, pero no el acrílico sino el material. Ah, lienzo. Lienzo, lienzo. Ah, ok, ok. Esto está en puro lienzo. Claro que esto también se puede hacer en madera. Claro, claro. Se puede hacer en madera, se puede hacer en, en los que hizo Freddy, en especie como de cartón o material especial para pintura. Entonces se puede hacer también en eso. Artista, ¿y a ustedes la buscan para comprarle sus obras de arte? Los que me conocen, los que conocen y eso. Bueno, pero ahora que la van a ver aquí en este programa que estamos transmitiendo para la Secretaría de Cultura, seguramente mucha gente más la va a conocer y la va a buscar, porque ese trabajo tan interesante. ¿Qué otro cuadro, qué otro cuadro tiene aquí en la exposición? ¿Qué cuadro? O obra, ¿qué otra obra? A ver, miremoslos. Miremoslos, a ver. Hicimos este. Sí. Y este. ¿Y esa qué técnica es, doctor? Esa es una técnica de recorte, pero dando como una especie de expresionismo, ¿no? Ajá. En esta, por lo menos aquí en el centro, hay un bizcocho, como un bizcocho en crema Santillí. Ok. Entonces la idea es que todas estas personas que están aquí quieren... ¿Y eso fue hecho por todos al tiempo, por todos los artistas que hayan en el momento? ¿O usted participó? Lo mío lo hice así. Ah, ok. Lo hice allá en el que está allá en el relieve. Ah, ok, ok, ok. Son los que yo que... Ah, son trabajos distintos. Los compañeros hicieron estos. Ya vamos con ellos para que nos cuenten, sí. Entonces, este es que la persona quiere cogerlo, la persona quiere, entonces dando a entender como una especie de ansiedad. Claro. Sí. Maestra, ¿y dónde, si alguien quiere buscarla, encontrarla, invitarla a alguna exposición, alguna galería que la quiera buscar, ¿cómo la ubican aquí en Casabío? Sí, en Casabío. Entonces vienen a Casabío, preguntan y le dan su ubicación para que puedan hacer la exposición de sus obras. Sí, sí. Bueno, ¿qué otra obra tiene así expuesta aquí? Este, este. No, pero siempre tiene bastante. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. De verdad, uno se siente muy orgulloso de que aquí en Puente Aranda haya artes plásticas y que hayan esas expresiones culturales de arte aquí en la localidad. Sí, gracias. Tenemos un buen profesor, el Freddy, que también le expresa. Sí, 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 eso me contó. Y el profesor de, y el profesor Leonardo Duquino, que también es un excelente profesor. Ok, ok. Ok, ok. Y con ganas pedí aprender más. Ok. A estos otros dos también. Ah, venga. Este es una copia de un, del español, de un español. Entonces, hice un bosquejo, ¿no? Ajá. Claro que no, no quedaron los mismos colores, nada, eso, pero es un bosquejo. No, pero está bien, 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 bien luminoso. Y el otro de allá también es amapolas. Ah, más amapolas. En la esquina, el señor Villa nos está ayudando aquí con la cámara. Bueno, vamos con otra, con otra artista. Yo me comprometí primero con la jovencita. Sí, sí, venga, venga, lo transmitimos. Estamos en vivo, ¿no? ¿Qué gran más? Estamos por internet en vivo. Bueno, entonces, qué alegría este espacio, Argenis y... Don Carruth. Argenis. Venga, yo me hago por aquí y los acompaño. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a este lanzamiento. Para nosotros es... ¿No quieres que lo tenga? Sí, no, tranquilo, yo te lo tengo. Para nosotros es una pasión muy especial contar con ustedes. A presentar un proyecto que es una semilla. Quiero que también tengan en cuenta que eso fue una semilla. Fueron dos meses de trabajo muy juicioso, muy responsable, muy creativo por parte de ustedes. Y a pesar de que tenemos de esa semilla casi que un bosque, podríamos decir, un bosque de pinturas, no es todo lo que podemos hacer. Es apenas el inicio, el primer escalón. Entonces, primero que tengo que invitarlos a que nos demos un aplauso porque llegamos a este momento. Hicimos el recorrido completo. Un agradecimiento muy especial a Casaviva, Argenis, a Maribel, a todo el equipo de Casaviva que estuvo cada ocho días aquí pendiente y a la Secretaría de Cultura que también es la que nos apoya y nos patrocina. Entonces, pues, lo que vamos a encontrar acá y qué bonito que les estés entrevistando, que cada uno pueda también hablar sobre sus obras al medio, a los medios de comunicación, es que ustedes identifiquen, por una parte, el talento que hay en la localidad de Puente Aranda. Lo segundo es, pues, identificar los lugares que también están apoyando a los artistas emergentes. Tercero, esta exposición se llama De Menor a Mayor porque, pues, tenemos pintores que se ponen por primera vez. Está Simón, que tiene cuatro años y está exponiendo. Y está María del Carmen. ¿Cuántos años tiene María del Carmen? 48. Parece de 48. Y, eh, 78. Y estás poniendo un ejercicio en el que adultos y niños compartieron a través del arte. Entonces, creo que importantísimo eso, de menor a mayor. Estuvieron los adolescentes, los jóvenes, las jóvenes, un poco de gente muy creativa. Y con este apoyo, pues, podemos mostrar parte de lo que hay aquí en la localidad. Para ustedes es muy importante que sepan que esto que aprendieron apenas es el inicio, que tienen que seguir construyéndolo, que no siempre tiene que estar un profesor. Que creo que ustedes, algo de lo que creo que y quiero que se hayan llevado de acá, del ejercicio, es que ustedes puedan construir una propuesta que ustedes quieran, que ustedes quieran, que a ustedes les guste. Y, con juicio, para hacer ese trabajo, pues, mira lo que logramos desarrollar. Para los que vienen a conocer la exposición, vamos a encontrar unos trabajos que hicimos en Grisallas, que son unos cartones pintados, el primer ejercicio que hicimos, con bodegón, de tipo bodegón. Tenemos también unos trabajos de collage, que tenemos un representante aquí, tenemos un artista que es muy importante aquí en la localidad, Freddy, yo no sé dónde estará Freddy. Bueno, que es un maestro para nosotros. Tenemos también trabajos en técnicas mixtas, esto ya es tiza. Y vamos a encontrar también algo de gráfica de dibujo, autorretrato, lápiz de color, grafito. Luego, algo de collage, hay un poquito también de collage a este lado. Algo de tintas, que está colgada acá arriba, que es como una expresión abstracta. Vamos a encontrar también sellos, trabajos de impresión con sellos. Y algo de escultura autónoma, libretas de los estudiantes, que puedan ustedes acercarse, mirar qué eran los ejercicios que hacían en casa también ellos. Algo de escultura de Alexandra, que es una chica con muchísimo talento, pues, bueno, todos con muchísimo talento acá, Valeria, Laura, María del Carmen, Luz Marina, Teresa, que no está, Maite, que no vino, pero pues que también participaron en el ejercicio. Freddy, se me va, Julieta, Simón, Ana María. Y pues la invitación de que sigamos viniendo. Entonces, pues, la invitación es que disfruten este espacio, que lo aprovechen. Va a estar en exposición ocho días. Y ocho días, bueno, no sé, Argeni nos dirá cuántos días va a estar. Para que también, si no pudieron traer a sus familiares el día de hoy, quieren traer a algún amigo, si ustedes que vinieron como acompañantes, quieren venir a traer a alguien y compartir un espacio en un lugar muy hermoso como es Casa Viva, y a ver una muestra tan hermosa como esta, pues, que sean todos bienvenidos. Vale, entonces, así, en ese sentido, vamos a compartir con ustedes el brindis. Siempre se hace un brindis como en el lanzamiento de las exposiciones. Entonces, está el equipo logístico, porque Argenis, además de que es gestora cultural, es también gestora cultural, apalancadora, artística, manager, es también una gran anfitriona y, pues, nos va a acompañar acá también. Entonces, pues, un aplauso para Argenis también, Argenis. Buenas, hola, León, ¿cómo estás? Morri, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bienvenida. Bueno, aquí está usted, va a hacer un brindis, le acabo de ir. Sí, pero es que estaba en el ejercicio logístico de buscar, o sea… De destapar la botella. Si yo vengo aquí, no destapamos, entonces comunicamos. No, ya están bajando las copas, ya están bajando las copas. Sí, es que es tradicional aquí en Casa Viva que cada vez que se abre una exposición, se hace un brindis celebrando, pues, el tema de que están los artistas reunidos y que finalmente, finalmente ayudan a que estas paredes blancas de este espacio cojan color y cojan vida como todo lo que pasa aquí en Casa Viva. Además, el brindis hoy es doble. ¿Sí? Sí, señor. Si salimos prendidos no pasa nada. No, el brindis es doble porque una de nuestras artistas estrella de esta galería y beneficiaria de Casa Viva, esa amiga de Casa Viva, está hoy de cumpleaños. Ah, no, hay que llamarla acá, ¿dónde está? A ver, ¿a dónde está? ¿Dónde está la cumpleañera? Que no la veo, muestre a ver. Ella se hace la de las gafas, pero vea. Venga, señora María para acá. Venga, doña María. Además, ella es la artista plástica de mayor juventud acumulada, entonces, mientras organizamos allí lo logístico, lo dejo con una de las artistas aquí importantes. Venga, doña María. ¿Cómo está? Muy bien, señor. Bueno, estábamos mirando las obras. Regáleme y dígame, ¿cuál de todas estas obras tan bonitas son las suyas? Y hablamos de cada una para ver el resultado de su trabajo. Vea, ah, qué bien. ¿Cómo es su nombre, doña María? María del Carmen Vergara Alfonso. Doña María del Carmen. ¿Cuánto hace que usted hizo ese cuadro, doña María del Carmen? Este año lo hicimos, comenzamos dos meses, gastamos por ahí haciendo el cuadro. Además, hicimos otros dibujos y en una bitácora hicimos más dibujos. Estuvimos muy contentas, muy agradecidas con Casa Viva, con la señora Argenis y la señorita Maribel, luego el profesor y los compañeros alumnos, que fueron un soporte y una alegría para mí, con mi familia que me apoya. Acaban de darme la noticia que usted está cumpliendo años. Sí, señor. Se ve usted muy joven y, como decía doña Argenis, mucha juventud acumulada. Sí, señor. Doña, doña, sí. Tengo 78 años hoy. 78 años ya. Bueno, todavía le queda bastante tiempo. Ay, gracias, muy amable. Bueno, ¿alguna otra obra que tenga aquí, doña María? Sí, tengo acá la libreta. Miren, miren esta libreta. La libreta. ¿Y eso es hecho con qué material? Esa es una bitácora que venden, los dibujos que nos enseñaron. Ahí es donde se va la práctica. Sí, los dibujos que fuimos desarrollando durante el curso. ¿Por qué doña María decidió buscar el arte? ¿Por qué busca el arte y en qué encuentran el arte? En el 2013, un sobrinito me dijo que en la escuela que él estudiaba, la escuela de formación de Puente Aranda dictaba cursos. Entonces, pues yo no sabía que era artes plásticas. Yo decía, bueno, eso era elaborar todos los cuadros, las cosas con plásticos. Eso fue mi meta. Y ahí entonces comencé a estar siempre, todos los años, a estar en artes plásticas, más en otras actividades. Como este año estuve en guitarra y en tejidos y en artes plásticas. Pero entonces, usted le dedica mucho tiempo de su vida a la parte cultural y artística. Sí, señor. También he venido a los cursos de lectura y análisis y todo de lectura. He participado mucho aquí en Casa Viva. Me siento feliz y contenta aquí en Casa Viva. Bueno, muy bien. ¿Tenemos alguna otra obra que podamos ver suya? ¿O ya terminamos? ¿Qué más tiene? A ver, miremos, miremos, miremos. Por aquí, por aquí, están estas y estas que hice. Pues no quedaron bien estampadas porque esa y esta no quedaron bien estampadas. ¿Pero qué técnica se hace ese estampado? Es en una espuma, se elabora lo que uno va y en una cartulina se pega, en un cartón se pega y se le imprime, se le echa las pinturas que uno elija. Claro, claro. Porque aquí el profesor dice que el gusto es del alumno. Él solamente dicta la técnica, pero si uno quiere cambiarle los colores, si uno quiere... ¿Minorar? ¿Minorar? ¿O crear? O crear, sí, señor. Claro. Bueno, ¿y usted cuando hace estas obras artísticas que siente en su corazón y en su vida? ¿Qué le cambia en la vida? La alegría y me da alegría. Siempre me he inclinado por las flores, los paisajes, ese y eso. A este año íbamos a ver, vimos un poquito de... le decíamos al profesor que queríamos figura humana, aprender a hacer. Pues aprendemos a hacer unos rostros y así. Bueno, doña María, bueno, le agradezco mucho que nos haya atendido y felicitarle el día de su cumpleaños y que sean muchos, muchos, muchos más y ojalá con el arte como le hemos visto su trabajo. Listo, doña María. Muy amable. ¿Alguna frase para los televidentes? Bueno, una feliz tarde y espero que sigan aportando las entidades para Casa Viva, que se necesitan materiales para poder seguir el proyecto. Bueno, doña María. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, seguimos aquí. Yo tenía a una jovencita, salto, salto, vuelvo en los años para saludarla porque usted también está haciendo arte aquí en Casa Viva. ¿Podemos ver algunas de tus obras de lo que hay acá? No, señora, una de estas. A ver, si quieres veámoslas, vamos para allá. Vamos a mirar qué tenemos aquí en la galería el día de hoy. ¿Cómo es su nombre? Laura. Laura. Laura Alejo. Laura Alejo. Sí. Listo, Laura. ¿Qué técnica está hecha esa estampación que vemos ahí? Es acrílico sobre lienzo. Ok. Y acrílico sobre lienzo. ¿Qué quisiste comunicar con esa obra que vemos acá? Pues esa la hice en la primera clase a la que llegué y el profesor pues me dio… ¿Es vos lo que hiciste en la primera clase, así? Pues no la terminé en la primera clase, pero… ¿Pero así empezaste? Sí, señor. Pues conforme iba avanzando las clases, pues iba terminándolo. Y, bueno, iba haciendo nada más un paisaje. Al final, cuando fui a hacer esta, los luciérnagas, tanto el profesor como a mí, se hicieron parecidas a una técnica de Van Gogh. Entonces decidí como hacerle una especie de homenaje, que era una de sus pinturas llamada El cielo a la noche estrellada. Ajá. Bueno, ¿tenemos más obras tuyas aquí hoy o…? Eh, una de retrato. A ver, vamos. Vamos y las miramos. Eso es retrato. Bueno, estamos acá. A ver, ¿qué tienes acá? ¿Era de retrato? Que pues, el ejercicio era retratar a uno de nuestros compañeros y está hecho con colores y con lápiz. Ok. Como los materiales básicos, pero así se puede llegar a hacer un buen trabajo. Bien, chévere. Bueno, ¿y hacia qué área de las artes pláticas quieres manejarte? ¿Hacia qué técnica? ¿Cómo quieres hacerlo? Me gusta mucho el de la técnica con grafito y también… ¿Grafito? Sí. Es como un carboncillo, ¿no? Como un carboncillo. Sí, sí, más o menos. Y también acrílica, porque cuando… ¿En acrílico también? Sí, porque al entrar y al empezar mi pintura, pues la verdad me empezó a gustar mucho. Ok, ok. Bueno, ¿qué más? ¿Tienes más obras acá? Eh, no sé. Bueno, pero bien. Te queremos agradecer mucho y que hayas empezado con el mundo artístico. Esperamos que dentro de algunos años uno pueda decir, oiga, yo a chica la entrevisté por allá en Puente Aranda y ahora están los museos de… los grandes museos y galerías del mundo, ¿vale? ¿Vale? Gracias. ¿Me quieres recordar de tu nombre? Laura Alejo. Laura Alejo. Bueno, hemos estado con Laura Alejo, gracias. Y seguimos acá en las obras. ¿Ya va a ver el brindis? Mire, por acá ya está preparada la bandeja con las copas para que brinden. ¿Algún otro artista que tenga yo por aquí que no haya entrevistado? ¿No? ¿A quién me falta? ¿Qué sigue, doña Argenis? Vamos a hacer el brindis de apertura de la exposición. Ana María, ya, ya. Ana María es ella, ¿cierto? No. Esa ya, Ana Rosado. Esa ya, Ana Rosado. Ah, sí, 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 sí. Bueno. Bueno, se va a hacer un brindis acá en el lanzamiento de la galería de hoy. Hagámonos por acá. ¿Y el de ustedes? Hagámonos por acá. María aquí. Bueno, yo lo tomo, pero aquí frente a la cámara, pues vamos a ver qué pasa. Hay todo por acompañarte. Bueno, ¿quién falta? ¿Quién falta? Yo creo que están todos. Ah, allí. ¿Cuánto? Allí, allí, tres, cuatro personas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno. Muy bien, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia al día de hoy a esta, a esta bella exposición de artes plásticas, que ya creo que la primera que tenemos después de pandemia, ¿no? Sí. Ver esta cantidad de creatividad y de sensibilidad plasmada en estos cuadros y en estas pinturas. Eso da muestra que en la localidad de Puente Aranda tenemos personas, tenemos artistas con alto grado de sensibilidad, con alto grado de humanidad, que eso es lo que reflejan estas pinturas. Y una de las cosas más importantes, que es lo que siempre hemos venido trabajando aquí en Casa Viva, no solamente desde las artes plásticas, sino desde todas las áreas, es que nosotros aquí buscamos, primero hacemos un ejercicio de exploración artística. Pero alterno a ello, la misión nuestra como tal, no es sacar pintores y excelentes maestros en las artes, sino excelentes seres humanos. O sea, aquí el tejido social es lo más importante, perdón, para nosotros. Esto a partir de la excusa del arte, o sea, utilizar el arte como una herramienta de transformación cultural, de transformación humana. Y por ejemplo, una anécdota que no veo a Maite hoy, hoy no nos acompaña Maite, qué raro, que es una artista plástica que estuvo aquí y para mí me llenó de tanta emoción en una de sus últimas clases, cuando llegó y terminó de elaborar su cuadro y lo firmó. Y en el momento de firmarlo, hizo pues toda la emoción de decir, he terminado mi primer cuadro y lo he firmado. A partir de este momento, no vuelvo a ver telenovelas, ni reality, ni nada. Yo estaba en la oficina y yo pegué un grito, un grito impresionante, le dije, este, esto, solamente por esta acción, le pago absolutamente todo el trabajo que se hizo en este curso de artes plásticas. Solamente por eso, que es evidente, o sea, que se expresó. Pero todas esas cosas que no expresamos y que se llenan de emoción los artistas cuando lo colocan su cuadro, cuando lo pintan y más cuando se ven en un proceso de exposición, eso es maravilloso. Y también pues yo cerebro mucho el trabajo del profesor, es un excelente maestro de artes plásticas, un excelente ser humano, un excelente habitante de nuestra localidad de Puente Aranda, que también eso es maravilloso. Y pues él vinculado con su familia, porque eso también es algo muy bello. Está su esposa, están sus hijos, todos vinculados en los procesos sociales, procesos culturales, procesos de artes, y eso para Casa Viva es de las cosas que más valor tiene. O sea, que vienen no solamente las personas solitas, sino detrás vienen sus familias. Y hoy vienen acompañándonos, vienen a decir, vea, papá, mamá, hermano, venga, le muestro lo que hice durante este tiempo de curso. Entonces, quisiera hacer un brindis por ustedes, por estos artistas plásticos de la localidad de Puente Aranda, que se merecen esto y mucho más. Y recuerden que la Casa Viva siempre está abierta, tiene abiertas las puertas para ustedes y para todos estos procesos artísticos. Entonces, a la salud de ustedes, y queda oficialmente abierta esta exposición. Argenis, quería preguntarte, nos están preguntando por el chat, la gente que está viendo, que hasta cuándo va la exposición y cómo pueden venir a ver las obras que están acá. Bueno, la exposición va a tener una duración de 10 días, a partir del día de hoy, estará abierta al público de 4 de la tarde, de 4 a 8, ¿sí? Obviamente, oficialmente abierta. Obviamente, si vienen más temprano, si de pronto quieren que algún grupo venga, participe, de pronto hablar con algún artista, pues simplemente se comunican con nosotros a nuestros números telefónicos o por medio del Facebook de Casa Viva o las páginas y coordinamos alguna visita. De hecho, el próximo sábado, próximo domingo, creo, va a venir un grupo de la biblioteca comunitaria, Néstor Forero, por intermedio de la biblioteca, un grupo de niños a hacer una visita a la exposición y a hacer un trabajo con Artes Plásticas y pues vamos a invitar a uno o dos de los artistas que están aquí para que compartan su obra, para que podamos dialogar con los artistas, que eso es lo importante, que hoy tenemos todos los artistas, la gran mayoría de artistas aquí, le podemos preguntar y qué bueno que ustedes los hayan entrevistado el día de hoy. Bien, y para que los ubiquen en redes sociales, ¿cómo los ubican? ¿Cómo se llaman las páginas con ellos? El perfil de Facebook es Casa Viva Cultura, por allí nos encuentran o colocan por el buscador Google Casa Viva Cultura y ahí los envía a la página web. ¿Y ahí encuentran los teléfonos? Encuentran absolutamente todo, teléfonos, redes, todo lo publicamos o si no, pues sencillo, le preguntan a la gente en dónde queda Casa Viva, vienen, nos tomamos un tinto, nos tomamos un vinito, puede ser, y conversamos. Aquí, bienvenidos todos. Bueno, doña Jenny, muchas gracias. Bueno, continuamos acá, vamos a entrevistar al profe. Profe, venga, regálenme usted que yo, usted habló harto, pero quería hacerle algunas preguntas. Claro que sea. Bueno, usted es el gestor y el alma artística de este proceso, obviamente con doña Jenny Salamano, claro. Quería preguntarle, ¿qué se siente ver el resultado del trabajo artístico? A mí me sorprendió mucho lo del 3D, lo de la señora María con su cuadro, o sea, uno aquí y la jovencita que también ya empieza a hacer cosas que uno se sorprende. ¿Qué se siente como profesor y director a hacer eso, lograr eso? Pues siempre es una sorpresa, es una sorpresa porque pues me proyectaba únicamente a generar un ejercicio con ellos del proyecto, que son los cuadros grandecitos y estos, pensábamos hacer proyecto, sin embargo me sorprendieron ellos. Entonces, ¿no? Empezaban a poner unas pequeñas tareas y llegaban trayendo unas cosas que de verdad era la pena revisar lo que hay en los cuadernos, lo que hizo Valeria, lo que hizo Alexandra, lo que hizo Laura, chicos que venían en un momento y encontraban la sinergia y podían hacer las cosas. Entonces, digamos que mi pretensión, claro que era una cosa más pequeña, solamente los cuadros, cuando veo que ellos producen de manera autónoma, que se interesan por los temas que uno les propone, que investigan, que hacen tareas, que trabajan en casa para traer, pues empezaba uno a darse cuenta que no es un pasatiempo, sino que hay un amor por esto. Y llegar a ese punto, pues lo más bonito es saber que esta es la primera exposición, por ejemplo, de Simón que tiene cuatro años, que tiene tres pinturas acá, y de Julieta también la primera exposición que tiene seis años, pero también es la primera exposición de María Carmen que tiene 78, es la primera exposición de las jóvenes, de Valeria, de Laura, entonces también es la primera exposición de ellos y creo que eso es lo más bonito, dejarles el recuerdo de que se puede uno trabajar y además que puede uno mostrar y que puede también, lo que hacen ustedes, entrevistarlos, eso se debe sentir muy hermoso y me da alegría, satisfacción. Bueno, ¿a quién me recomienda que entreviste? Yo quiero entrevistarlos a todos, pero como no los conozco, usted me dice con quién sigo. Pues tenemos a Valeria. Venga, Valeria. Tenemos a Julieta también, ahorita que me entrevisten, Julieta, para la televisión, a Simón. ¿Cómo está Valeria? Alexandra, María, Freddy. Ahí tenemos que hablar con Freddy, Freddy es... Freddy, Freddy ya lo entrevisté primero. Además hay una cosa curiosa con Freddy, ¿no? Freddy era el estudiante que escucha las cosas sobrepasadas al maestro. Sí, sí, sí. Y tiene la humildad y la tranquilidad y la sencillez de compartir sus conocimientos conmigo y con los compañeros también. Entonces hay de todos los niveles, hay niños que, primera vez que pintan, pero hay gente que ya de cada estos años y que tiene talento en verdad también ya elaborado. Y personas que... Valeria. Valeria, entonces Valeria, para que la entrevistas, que es una persona con una mirada del mundo, que lo que pinta ella también es una cosa que es un conflicto desde dentro de ella, ella logra serializar sus conflictos en lo que trabaja y tiene unos trabajos. Aquí hay un trabajo de ella de... Voy a preguntarle y que me muestre. Maravilloso, para que le muestre las meninas. Listo, profe, gracias. Gracias. Hola, Valeria. ¿Qué hay? Hola, buenas tardes. Usted es muy joven y me alegra que esté en el arte. Me parece que es un buen camino y una buena expresión. ¿Qué te llevó a practicar el arte y a estar en las artes plásticas? ¿Por qué? Bueno, pienso que es la mejor manera en la que las personas pueden expresar a los demás lo que sienten y lo que piensan, pero mostrándoles así sus ideas y así fue como llegué al curso. Ok, me hablaba del profe que tienes una obra que a él le fascina mucho. ¿Cuál es la que está acá? Recorrámosla. A ver. Es lo que a la cámara le gusta. Mostrémosla aquí a la cámara que si quieres darte vuelta. Yo acá tengo... Estos son un ejercicio en lápiz. Sí. De completar retratos. Estos son... Ok. Bocetos. ¿Eso con qué técnica es? Fíjate, pero usted tiene talento mucho. Gracias. Este es el lápiz de color. Al momento, mire. Esto es tinta en esfero. Lo hicimos para no poder borrar. O sea, que uno no puede borrar. O sea, va pintando y no borra. Este es un collage con revistas. Sí. Que representa la guerra y lo que contrae. Y el hecho de que muchas personas solo ven lo que quieren ver de las situaciones. Claro. Este es el cuadro que... Bueno, el trabajo que dice el profe. Son las meninas. En la versión de Picasso. Sí. Eso, ¿cómo lo hiciste? Con recortes. Con recortes de revistas. Pero uno cada recorte que hace lo tiene que saber escoger. No es para escoger cualquier pedazo. Exactamente. Además, los colores. Y los colores, sí. Qué chévere. Bueno, este es en sí. Yo hablando con el profe, cuando me dijo que te entrevistara, me dijo que veía en ti un gran talento. Y de verdad, cuando uno ve estas cosas tan sencillas, ve una calidad y una... Como un orden y una cosa bien interesante. Y yo te quiero felicitar por ese tema. Y seguramente vas a llegar a ser una gran artista a futuro. Muchas gracias. Bueno, listo. Gracias, Valeria. Muy amable. Bueno, seguimos. Seguimos por acá. A ver, ¿qué nos falta? Ah, mire, ella quiere esconderse, pero yo la voy a entrevistar. Y la acogí comiendo yo galleta. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, señor. Muchas gracias. Por ahí vi que te hicieron un autorretrato que está allá. La... Te hicieron igualitica. Igualita. Sí, sí, sí. Fue la gran artista Valeria, la que acabaste de entrevistar. Valeria, Valeria, es una duda, sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo del arte? El mundo del arte llegó a mí, porque es mi esposo, entonces... Sí, con el profe. Ah, ¿es tu esposo? Él es mi esposo. Ah, no, el arte llegó a ti. El arte llegó a mí, entonces tuvimos... No había nada que hacer. Nada que hacer. ¿Y ella es? Ella es Julieta, es mi hija, y Simón también, nuestros hijos. Ah, ¿y yo todos? Sí, señor. Y ellos también como que le jalan a eso, me está contando... Sí, son muy buenos. Me está contando que les gusta. Sí, les gusta, les apasiona, entonces pues ha llegado a la familia y tuvimos la oportunidad de compartir esos espacios acá en Casa Viva, entonces ya era como... ¿Y tú también pintas? ¿Qué haces? Pues yo pinto. ¿Podemos ver algunos de los que tienes? Sí, miramos. Miremos, a ver. Vamos a mirar aquí. Este está. Hice un... Este, 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 este. Este. Eso, correcto. ¿Eso qué técnica es? Eso es acrílico sobre lienzo. Acrílico sobre lienzo. Y geométrico, porque como no me va tan bien con el arte, por ejemplo, así con personas o con realismo, bueno, esas cosas que son para artistas ya de otro nivel. Sí, sí, sí. Entonces sí, es un geométrico. Sencillo, pero... Sí, 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 sí. Está bien, está chévere. Sí, señor. ¿Qué otro, qué otro tienes, Valeria? Eso que te quedó bien. Pues cuando uno lo hace de pronto con paciencia y con amor, ahí va descubriendo esos talentos secretos por allá. Sí, bien, bien. Y con ese maestro maravilloso que tengo en casa. Sí, sí. Sí, señor. ¿Cuánto llevan casados? Siete años. ¿Siete años? Siete años, sí, señor. ¿Y tú te lo soportas? Sí. ¿Tienes que aguantar todavía? ¿No es latín? Mutuamente. Bueno, ¿qué más tenemos de obras tuyas? No más. Ah, bueno, pues... A ver, miremos. ¿Esos son sellos que hicimos? Ah, venga, quería preguntarle. Yo le di al profe hablar de sellos, que es la técnica de sellos. Y para uno, pues yo soy periodista y todo el tema, pero ¿a qué se refieren los sellos? ¿Qué quiere decir eso? Los sellos los hicimos con FOMI, entonces él nos habló sobre cómo esa técnica de imprimir viene de mucho tiempo atrás y cómo lo podríamos también realizar de manera muy sencilla. Entonces cogimos FOMI, cada uno hizo como un dibujo que quisiera representar. Entonces lo dibujamos, lo plasmamos al FOMI y empezamos a pintar. Y pues al pintarlo lo plasmábamos ya en el papel y ya pues se veía el relieve. ¿Queda así? Sí, queda así. Es muy sencillo, sí. Bueno, listo. Creo que ya con... Otra vez tu nombre. Ana María. Ana María. Qué pena con ustedes. Estoy en vivo y ahí todavía no se equivoca. Con Ana María. Hemos visto y con todos los artistas que hemos entrevistado aquí para Puente Aranda. Qué obra tan interesante y todo lo que hemos podido mostrar. Yo quisiera que... ¿A qué van a pasar? Mire, vamos a celebrar el cumpleaños a Doña María. Vamos, siga. Mire, yo no pensaba que fuera a transmitir en vivo y en directo por un canal de televisión de la localidad a su cumpleaños. Pues esperemos que lo va a soplar, va a apagar las luces y... Bueno, vamos a cantar a las tres. ¿Listo? ¿Listo? ¿Lero? 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 ¿Se está dando algo? ¿Se está dando nada? ¿Se está dando nada? Un, pues vamos a mirar. Un, dos, tres, dos, tres. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños a la calle, cumpleaños feliz. Que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que nos siga cumplir, hasta el año sin ti. ¡Bravo! ¡Sople a ver, sople a ver! Eso, bravo. Bueno, hemos terminado la transmisión el día de hoy con esta feria artística que tiene que ver con las artes plásticas en Puente Aranda. Nos vemos en otra próxima oportunidad y le agradecemos a la Secretaría de Cultura permitirnos estar acá para poder darle a conocer a la comunidad de Puente Aranda, de todo Bogotá y del país, vía streaming, estos procesos culturales tan interesantes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias.